Miri, a muchas mujeres se les hace pues bien difícil hablar en público, ya sea en una reunión de trabajo o un evento social. Por eso le está hablando de la fuerza, porque hoy una coach laboral refleja sus mejores tips para romper ese cascarón de la timidez y expresarse con seguridad. Es Gabriela Vélez que nos tiene esta historia. El miedo a hablar en público y sentirse juzgada puede paralizar a una persona. El pararme y empezar a hablar y decir el producto y que, híjole, me van a ver difícil, es difícil. Si tienes nervios apretamos los puños fuerte, fuerte, fuerte y los soltamos y ya que te sientas lista tú vas a hacer la presentación. Carla Canan tiene más de 10 años de experiencia en gerencia de proyectos y atención corporativa, pero su gran misión dice ser una coach laboral, ayudando a mujeres a dominar el arte de la comunicación. Encontrar tu voz es lo que te hace diferenciarte de los demás y que tus ideas sean escuchadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Samantha Chico y nosotros no sé, es que no he respirado. Algunas mujeres tienen alguna preocupación o no se sienten en confianza de poder hablar en público y es una herramienta tan importante que a veces les inhibe poder crecer profesionalmente o también en sus emprendimientos. En el momento en que te expresaste frente al público. Su padre, dice, fue su gran fuente de inspiración, al punto que también siguió sus pasos. Mi papá, de hecho, daba clases de hablar en público. Él desde chiquita me estuvo haciendo eso y lo que hacía es que cuando éramos niños nos llevaba a dar poesías en frente a la gente a la que estaba ayudando. Saber respirar desde el diafragma es una de las técnicas que aprendió de él. Tenemos que aprender a controlar y modular nuestra respiración porque si no sabemos respirar bien o te me desmayas o te empiezan a ganar los nervios y luego, ¿qué pasa? Se quiebra la voz. Tanto en una cuchara como si fuera, como en un... Las pausas también son parte de la respiración porque si empezamos a hablar muy rápido porque tenemos nervios, entonces ya el mensaje no sale igual. Samantha, te vi tan segura que... También se enfoca en el lenguaje no verbal. Y no nada más es pararse como soldado y hablar, es también manejar los ademanes. ¿Qué son los ademanes? El uso de las manos. Hacía mucho yo el movimiento y tenía pulseras y luego me decían, oye, es que no te escucho porque traes pulseras, traes cosas... O sea, esos pequeños detalles que no te lo dicen, no te lo dice nadie. Otra cuota de desafío para muchas mujeres latinas es hablar en inglés. Si tienes problemas con tu lengua materna, ¿no? O sea, el inglés, pues sí, es más difícil. Es decir, nosotras mismas nos jugamos más por el acento que tenemos o si decimos algo mal que lo que la gente en realidad ve. Porque si lo dice uno con confianza, no hay problema. Cuando tú integras la respiración, los ademanes, el lenguaje no verbal y le añades a eso lo que vas a decir, ya estás ahí. Y te salen alas. Cuando te puedes comunicar, te salen alas. Gabriela Vélez, Telemundo. Ay, me encantó muchísimo, Gabi. Muchísimas gracias. Y miren, la coach también anima a las mujeres a encontrar su espacio en el mundo de la ciencia y la tecnología, que aunque muchos identifican con hombres, pues sí ofrece diversos programas y herramientas para el desarrollo profesional de las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! ¡Me encanta! Gracias. Gracias.